Dos personas han sido rescatadas de las cuatro que se encontraban laburando en la zona del cenicero, en la chimenea Antonio Viteras. Estas personas han sido rescatadas con vidas, mientras en estos momentos las fuerzas de emergencia y los rescatistas del cuerpo de bomberos buscan las otras dos. Estas personas han sido rescatadas con vidas, los rescatistas del cuerpo de bomberos buscan las otras dos. Estas personas han sido rescatadas con vidas, los rescatistas del cuerpo de bomberos buscan las otras dos.